Continuamos escribiendo la historia. ¿Qué tipo de alternativas se ventilen con toda la libertad posible? Porque también la política es el arte de hablar, el arte de ponerse de acuerdo, el arte de debatir, claro, por supuesto, las ideas contrarias, los proyectos encontrados, hay que ventilarlos. ¿Qué es lo que a ti te diferenciaría? Ya mencionaba Arturo los otros aspirantes, ¿qué te diferenciaría de tus compañeros? ¿Cuál sería el plus que tú pondrías por delante en la mesa para que tu precandidatura fuera considerada especialmente? Bueno, yo creo que tengo que hablar de mí. Claro, de eso se trata. Tengo que hablar de mí, o sea, en este momento tengo que hablar de mí, o sea, ¿cuáles son estos atributos que yo considero se pueden estar poniendo obviamente a favor de la ciudadanía? Uno, es mi capacidad de trabajo. Creo que he tenido la gran oportunidad de demostrar la capacidad de trabajo que tengo. La maestra mencionaba un término que me gusta, que es precisamente la pasión. Y creo que una de las características que he demostrado en cada uno de los proyectos que he realizado es precisamente eso, la pasión que le pongo y que además he tenido buenos resultados. Porque a veces hacemos intentos pero no hay resultados y creo que eso es importante. Conozco el municipio, que es necesario para poder estar trabajando para el mismo, hay que conocerlo, no puedes estar trabajando o no puedes incidir en algo que desconoces. Y creo que conozco el municipio, que la experiencia que he tenido como representante popular, como funcionaria en el Estado, como funcionaria federal, es un plus que me ha permitido conocer más allá del propio trabajo municipal. Y que tengo la gran oportunidad también de conocer dónde tocar las puertas, dónde hacer las gestiones, porque creo que hoy al municipio le ha faltado precisamente ese lado de gestión. Es importantísimo saber gestionar. Creo que para ser presidente municipal tienes que ser administrador, tienes que ser líder. ¿Tú crees que se le ha fallado a esta administración? Porque se quejan mucho de que no hay apoyo de gobierno del Estado y que le retiraron los 20 millones de esos famosos. ¿Tú crees que ha fallado la gestión? Yo creo que ha sido una gran área de oportunidad en este momento la falta de gestión. La falta de gestión en el gobierno del Estado, en el gobierno federal. ¿Federal también? O sea, en el gobierno federal. Porque nos vendieron la idea de que los Conect estaban con la federación. Bueno, vemos el presupuesto de ingresos que acaba de ser aprobado precisamente y tuve la oportunidad, estando en el Congreso de la Unión, ver el desfile de presidentes municipales, de gobernadores, porque hay proyectos específicos. O sea, sabemos que el gobierno municipal presenta a gobierno, hace las gestiones en gobierno del Estado, precisamente para bajar de primera instancia recursos del gobierno del Estado al municipio. Pero la otra gran ventana, porque no solamente son los fondos recurrentes que ya hay de la federación, sino que hay muchas otras proyectos, programas que pueden aterrizar en los municipios. Y vemos en el presupuesto de ingresos recién aprobado, etiquetado recursos para muchos municipios, porque fueron gestiones que se hicieron a través de los ayuntamientos en la Cámara de Diputados. Hay desfile, o sea, hay literalmente desfile un mes antes sobre todo, o sea, se envían obviamente en tiempo y forma, hay proyectos que pueden ser aterrizados y pueden ser etiquetados desde la federación para los municipios. Entonces, sí creo que hay un área de oportunidad que no se aterrizó, que no se trabajó, y que hoy vemos resultados a través del presupuesto de ingresos de la federación, y bueno, también tendríamos que estar viendo el presupuesto de ingresos en el Estado. Ha estado coincidiendo con su visión, porque recordamos a administraciones como la de los ministros de Felipe Luna Obregón y sobre todo el licenciado Ornulfo Vázquez Nieto, que prácticamente pasaban varios días a la semana gestionando recursos ante las dependencias federales. Y esto me da pie para... Persiguiendo a los gobernadores también. Ah, sí, claro, a los gobernadores y a los secretarios de Estado, de primer nivel, porque sólo así se pueden jalar recursos para la municipalidad. Concretamente, lo que visualizo, lo que percibo yo, es que la ciudadanía guanajuatense en general extraña al alcalde presente. Antes veíamos al alcalde caminando calles, bebiendo café, asistiendo a reuniones, no sólo sociales de carácter lúdico, sino reuniones donde se hablaba de los temas más importantes de la ciudad, y concretamente, por lo menos padecemos una ausencia de ese perfil en la alcaldía desde hace por lo menos dos años, dos años y medio. Se extraña mucho, se extraña mucho este alcalde comprometido con la ciudadanía, pero también caminando las calles a un lado de la gente, a un lado de los cuevanenses. ¿Qué percepción tiene este respecto? No estoy hablando de un escenario populista, ni mucho menos. Estoy hablando de que la alcaldía verdaderamente es uno de los niveles de gobierno más complejos, porque en un mismo nivel de administración están insertos lo que podemos denominar como un parlamento ciudadano, que es el ayuntamiento, y también el jefe de gobierno y de la administración, que es el alcalde. Y es algo verdaderamente difícil de entender si no se ha tenido la experiencia de acercarse a la serie de consensos que son verdaderamente muy complejos de armar. En un ayuntamiento, en el caso de Guanajuato, tenemos 15 miembros, incluyendo al alcalde. Pero bueno, esto varía de acuerdo al número de habitantes que tenga la municipalidad de la que se hable. ¿Cómo ve esto, maestra? ¿Usted sería, en caso de que se consense en su partido la designación que le favorezcan con la candidatura, usted sería una alcaldesa que camine con los cuevanenses en las calles, que esté dispuesta a sostener esas charlas tan sabrosas que hemos perdido lamentablemente en la capital del Estado, de las cuales han dado cuenta varios escritores? Por supuesto, Arturo, yo creo que el gobierno municipal debe ser cercano al ciudadano. ¿Cómo puedes conocer y darte cuenta, o sea, cómo puedes tener ese termómetro de lo que le duele al ciudadano si uno está cerca de él? Y obviamente, bueno, hablo de lo que le duele, obviamente, por mi formación, por mi formación en el área de la salud. O sea, tenemos que estar cerca del ciudadano. Yo creo que este Parlamento Municipal, o sea, el alcalde, los síndicos y los regidores, sí tienen una función exprofeso que tiene que ver con esta legislación a través de la reglamentación que tenemos en los municipios. Pero, ¿cómo estar cerca del ciudadano? ¿Cómo saber qué sucede en la tienda de la esquina? ¿Cómo darnos cuenta que el foco que comentábamos hace un rato de este callejón tiene tres semanas que está fundido? ¿Qué pasa con las bolsas de basura que todos los días pasas por ahí y siguen apareciendo y que lo único que hace es desparramarse la bolsa? Totalmente de acuerdo. Estoy convencida que el gobierno municipal tiene que estar cerca de la gente, que no puedes entender un gobierno municipal solo en la casa municipal. La casa del municipio es precisamente la ciudadanía y tenemos que estar cerca. Y hace rato me preguntaban qué plus le puedo dar al municipio, lo comentábamos con Luis Miguel. Y yo creo que mi trabajo se ha caracterizado precisamente por esa cercanía con quien tengo que estar. En el caso de la red médica, reitero porque el tema de la salud que es un tema muy sensible para la ciudadanía, precisamente creo que de los grandes logros que tuvimos en la red fue esa calidez, esa calidez, esta dimensión interpersonal de la calidad, que es la cercanía con el usuario. En el tiempo que estuve como regidora, la cercanía que tuve con la ciudadanía, precisamente para conocer qué padecía, hoy sigo teniendo amigos en las comunidades, en la zona urbana, que los hice precisamente con esa proximidad que se da. Pues a lo mejor el ingeniero Gustavo Vázquez es de ellos porque te felicita por toda tu labor y por lo que has llevado a cabo, el ingeniero Gustavo Vázquez. Muchas gracias, ingeniero. Pues se nota que tienes todavía un capital político social muy importante en el municipio. Nuevamente menciono la memoria. O sea, difícilmente las cosas buenas y malas no se le olvidan al ciudadano y creo que nosotros… Lo bueno y lo malo. La gente, qué bueno que la gente tenga buenos recuerdos, buenos recuerdos de mi actuar. Y bueno, yo pongo en la mesa estas aspiraciones, lo pongo a la disposición de los guanajuatenses. Creo que tengo la gran oportunidad para mí de servir a Guanajuato. Este atributo de la política lo puedo hacer y lo pongo a disposición. Tengo el tiempo, tengo el cariño, tengo el amor para darlo a Guanajuato y estaré obviamente esperando la convocatoria, reitero, esperando la convocatoria de mi partido. ¿No te va a importar los términos en que venga la convocatoria? Por supuesto que no. Si es convención, si es designación, si es… Asumiremos cuál es la convocatoria que el propio partido establezca, porque es quien tiene la facultad de determinarlo y estoy preparada para poder estar contendiendo ante la modalidad que esto sea, Luis Miguel. Fíjate, eso es parte de un proceso de madurez que hay que reconocer en nuestros políticos guanajuatenses, que poco a poco, sobre todo comparándonos en otras entidades donde estos procesos son increíblemente complicados, incluso violentos. En Guanajuato tenemos una civilidad que yo siempre he puesto, siempre he subrayado cuando he tenido participaciones académicas en otros estados. En Guanajuato la política se cuece de una forma muy diferente. Y más en la capital del estado, por la alternancia en el ayuntamiento. Así es. Por la alternancia y por esta cultura del cuevanense, yo creo que somos una sociedad con características distintas a otros municipios, hablando del propio estado, precisamente por este rasgo de cultura que tiene el ciudadano de Guanajuato. No es un ciudadano común, tiene un toque especial que se le ha dado precisamente la naturaleza y la vocación que tiene el propio municipio. Y por eso aprovecho para preguntarte, ¿cómo viste tu movimiento ciudadano el año pasado alrededor del asunto de la bufa? Mira, yo creo que es un movimiento que movió las almas, que movió las almas de los ciudadanos, un movimiento que sumó ciudadanos, no sumó afortunadamente colores ni intenciones, había una sola intención, que era el rescate. Y que yo creo que este es uno de los grandes temas que hoy el municipio tiene pendiente, que es este ordenamiento territorial y natural del municipio. El ser patrimonio cultural, patrimonio histórico, pero además tener este patrimonio natural y qué bueno que la ciudadanía se puede organizar. Y este es un claro ejemplo de que cuando queremos hacer las cosas, las hacemos y las hacemos bien. Fue una demostración y una manifestación de que podemos sumar y podemos estar unidos en torno a un bien común, que en este caso fue la bufa. Maestra, usted sueña con un Guanajuato que preserve sus cerros como áreas naturales protegidas, porque inevitablemente el tema aquí en Guanajuato es el crecimiento demográfico. Lo comentábamos en otras ocasiones, Luis Miguel, y yo lamento que algunos niveles de gobierno han dejado para mejor ocasión estas campañas de planificación familiar que me parece que son el cuid, el problema de lo que estamos viviendo. Y sobre todo en Guanajuato se nota mucho porque es una ciudad de cañada y el crecimiento demográfico se extiende hacia nuestras montañas, hacia nuestros cerros, verdaderamente desafiando una serie de condiciones técnicas indispensables como para proveer agua potable, como para proveer los servicios básicos. ¿Cómo imagina usted esto, maestra? ¿Con qué Guanajuato sueña usted en los próximos años? Porque la verdad, siento y reitero, es un desafío para cualquier político a dónde dirigir el crecimiento urbano y luego precisamente cómo encontrar este justo medio, este equilibrio entre el derecho de las familias de tener bienestar y de crecer, pero también el alarmante crecimiento demográfico que a todo cuanavadanense nos sorprende. Recordamos, hace no menos de 15 años hasta dónde eran los límites de la ciudad y ahora verdaderamente hacia la parte sur, pues esta mancha urbana está desbordada. ¿Qué reflexión nos entrega al respecto, maestra? Por supuesto, Arturo, yo creo, dadas las características topográficas de Guanajuato, yo creo que tenemos que incidir precisamente en este ordenamiento territorial y natural. Quiero insistir en este término precisamente por lo que Luis Miguel comentaba. Afortunadamente, se tienen hoy estas manifestaciones que tendrán a quien llegue que observarlas. Hoy no puede dejar de lado esta parte que es la preservación de nuestro ambiente natural. Pero por otro lado, Arturo, lo que tú bien comentas, ¿cuál debe ser este crecimiento ordenado de la ciudad? Estamos en una cañada, ¿hacia dónde tenemos que crecer? Yo creo que tenemos que ver este lado sur de la ciudad, o sea, ya no es posible estar permitiendo estos asentamientos irregulares en los cerros, porque no solamente es el asentamiento per se, sino lo que esto conlleva, es decir, los servicios básicos. Como el municipio no siempre va a tener los recursos, porque es muy caro poder llevar el agua, la luz a un lugar donde hay tres casas, es legítimo para esta gente tener servicios, porque es un principio básico para ellos, pero hay un crecimiento desordenado. Creo que un elemento básico, primordial que tenemos que pensar es en este ordenamiento y que recordemos que Guanajuato no es sólo el casco histórico, no es sólo la mancha urbana, el Guanajuato es sus montañas, sus alrededores, sus comunidades rurales, que a veces se nos olvida y que hoy tenemos problemas de agua, de luz, de drenaje, de disposición de basura, hoy con el problema ecológico que tenemos, con el cambio climático, tenemos que ver qué pasa con la basura, qué pasa con nuestros alrededores. Yo, cuál es la visión que tengo y cuál es el sueño, Guanajuato puede ser un municipio modelo, debe ser un municipio modelo, tenemos todas las condiciones para poder tener un municipio ordenado y tampoco tenemos que inventar el hilo negro. Tenemos ejemplos en otros estados, en otros países, en otros países, que han tenido características muy semejantes a Guanajuato y que hoy son municipios modelo. No tenemos que inventar el hilo negro, tendremos que buscar cuáles han sido proyectos y prácticas exitosas en otro lugar y cómo podemos adaptar y adecuar a nuestro municipio. Nos vamos a ir a un último corte comercial, muy breve, pero regresamos contigo, Margarita, nada más para que nos compartas algunos pensamientos finales antes de despedir el programa. Regresamos, amigos, en un par de minutos, en aquí se escribe la historia. Bueno, antes le doy lectura a esta llamada de la señora Lourdes Arenas, quien felicita a la maestra Margarita por toda su pasión por el trabajo y que es una gran persona. Muchas gracias, y no es mi familiar. No es mi familiar. Arenas, bueno, qué bien, felicidades. Bueno, nos vamos al corte y regresamos al rato. Gracias. Le invitamos a que continúe con nosotros después del corte.